¿Qué es la Catedral de los Serbios? Un obispo, un pastor, que por lo general tiene como autoridad o zona de influencia un territorio mucho más amplio que la capital federal. El arzobispo de Buenos Aires rige en la ciudad de Buenos Aires, pero las otras iglesias que son catedrales, es decir, que tienen la cátedra del obispo, mandan en diócesis que son mucho más amplias, a veces hasta toda Sudamérica, porque tienen menos fieles. No sé si me explico. Entonces acá está la Iglesia Ortodoxa Serbia, que también corresponde a una inmigración que va a venir en la primera mitad del siglo XX. Hay 9 millones de ortodoxos serbios en el mundo, pero en Argentina es una minoría que son apenas 6.000 seguidores, que tienen mucha actividad en las zonas rurales del interior, como les dije en particular, Chaco, norte de la provincia de Santa Fe, con su obispo en Buenos Aires. La iglesia es bastante reciente, y es como suele pasar, son réplicas, es lo que podríamos llamar arquitectura nostálgica, que las pequeñas colectividades tienen, donde se toman en cuenta y se recuerdan en su estilística, iglesias de su origen, de su localidad, de su tierra de origen. También, como pasa con, incluso aunque sean muy modernas, como esta que está inaugurada a fin del siglo XX. Entonces, en Estudénica está la Iglesia de Santa Ana y San Joaquín, que es una pequeña... Esta es la iglesia que está en Buenos Aires. Planta central, como ustedes pueden apreciar desde afuera. El exterior poco decorado, está ese ambiente intimista que hay en el rito ortodoxo, y que va a recordar justamente la iglesia estudénica en Serbia. Un pequeño templete que está en una comunidad mucho más amplia, un monasterio mucho más amplio, muy venerado, al sur de Belgrado, si mal no recuerdo. Y que, con presupuestos más modestos, casi todas estas iglesias tienen imágenes, tienen mosaicos, tienen íconos, por supuesto que no con la inversión que pudieran tener sus comunidades de origen. Porque son poco fieles, que con recursos escasos mantienen el fuego vivo de la colectividad. Yo pude asistir como invitado a distintos ritos, y eso es lo que se vive. Un gran sentimiento de solidaridad comunitaria. Termina el rito y después comen algo, se van a algún lado juntos, los fieles. Por lo general depende el patriarca, pero muchas veces son sacerdotes o pater que tienen su familia, que vienen al culto y que después van a comer todos juntos. Hay un sentimiento de comunidad que en la iglesia católica se volvió más burocrática, o más institucional, que se ha perdido, me parece. Fíjense esta imagen de la colectividad, la cuestión del funcionamiento centralizado. Vemos que los fieles, por lo general, están parados, ¿no es cierto? Creo que los armenios no, pero en la mayoría de los ritos ortodoxos, que están de pie, dos horas y media, tres horas, lo que sea, a lo sumo hay asientos para los ancianos que están en... Exacto. Entonces está esta cuestión de la centralidad. Acá ustedes pueden apreciar el iconostasio, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que hay más elementos que yo no los quiero atosigar, porque esta es una cuestión muy sintética. Por lo general, es muy frecuente que vengan autoridades de visita a las comunidades locales, y ahí se hace una gran fiesta, cuando viene el patriarca de visita, si la sede no es cabeza de... si no es catedral, en este caso sí es catedral, pero vienen a veces patriarcas de las localidades de origen, se ejercita la propia lengua, ¿no? Entonces, estos son fenómenos litúrgicos, religiosos, que es lo que se llama patrimonio inmaterial, en los que se dictan materias como patrimonio. Nosotros vemos patrimonio público que se puede tocar, pero está el patrimonio inmaterial, que son los rituales, los cultos que se celebra, la liturgia, ¿no? Entonces es muy frecuente que se viva de este modo. Hay otra iglesia ortodoxa, Serbia, también en la zona de Constitución, que también es moderna, la estética, pero fíjense que no se aleja demasiado del canon. El aspecto exterior discreto, porque decimos que los ortodoxos valoran mucho el espacio interior. Bueno, hay que vivir los rituales, hay que visitar Europa Oriental para comprender en forma más consciente estas características. Yo recuerdo que en vísperas, cuando estaba terminando la guerra de los Balcanes, tuve ocasión de poder visitar Belgrado en invierno, me acuerdo, unos inviernos muy crueles, pero que todo lo que se vive adentro de la iglesia, con ese ambiente oscuro, pero a la vez cálido, ejerce un fuerte contraste con el mundanal ruido del exterior. Hay una sensación de calidez y de solidaridad muy fuerte en este tipo de arquitecturas. Bueno, fíjense en esta iglesia tan modesta, que ustedes pueden ver entre medianeras, que tal vez tenga apenas 8,66 metros de ancho, que es un lote típico de Buenos Aires, pero por dentro están todos los elementos, a veces con recursos muy modestos, el iconostasio, las imágenes, lo inmobiliario, que ambiente justamente una iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa Serbia es muy poderosa en los Balcanes, porque Serbia fue cabeza de lo que era Yugoslavia, dicen que está la iglesia Serbia más grande del mundo, la iglesia ortodoxa más grande del mundo, se atribuye a los serbios, que es la de San Saba, que tiene capacidad para 10.000 personas, y que va a encontrar en distintos lugares de la diáspora o de la emigración, sus réplicas, en términos mucho más modestos, por supuesto. Y otra cuestión que podemos agregar, en algunas colectividades un cierto... ¿Cómo les puedo decir? A ver sin equivocarme el término. Un sentimiento de solidaridad y combativo frente a un ambiente hostil, porque muchas de estas minorías han sufrido persecuciones, guerras, muy recientemente. Entonces hay un sentimiento también de solidaridad y de hipótesis de conflicto frente a un enemigo. Cosa que el católico ha perdido con este ambiente decuménico que hay que unirse, ya se perdió ese espíritu guerrero que tenía el catolicismo romano frente al protestantismo, que ustedes pueden ver en libros y en textos de mediados del siglo XX, contra los protestantes, incluso el antisemitismo, en el catolicismo ya se volvió como una especie de iglesia más mansa. Pero en muchos cultos minoritarios, especialmente la ortodoxia, se vive un ambiente de tensión en distintas colectividades. No sé si está equivocada esa percepción que me pareció ver desde afuera. Estoy hablando a cámara de una alumna que es una ferviente conocedora de la iglesia apostólica armeña, entonces por eso es un referente para mí. Amén. 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 Amén.